Vuelven las banderas, vuelven las moñas, los bombos, vuelven las broncas, las tribunas, las atajadas, las canciones, los cabezazos, las caras pintadas, los alientos, los palos, las noches de fútbol, los gritos, los abrazos, los festejos, las tarjetas, besos en la camiseta, las alegrías, vuelven las emociones, los goles, los campeones. Vuelve tu pasión, vuelve el fútbol uruguayo.